Y para responder a sus interrogantes, nos trasladamos a la Clínica de Heridas del Uruguay para consultarle a la doctora Laura Pradín Esterra, cirujana vascular, sobre qué son y cómo se tratan las úlceras venosas. Bueno, gracias a la producción de Hablemos de Salud por interesarse en este tema y por trasladarse hasta la Clínica de Heridas. Efectivamente, la insuficiencia venosa es un grave problema que hay en la población general, afecta prácticamente a la mitad de la población en diferentes grados, desde cuestiones que son leves hasta problemas serios como es la úlcera venosa. Nosotros en la Clínica abordamos este problema primero haciendo un diagnóstico correcto etiológico de la misma. Y una vez hecho este diagnóstico, que es clínico y que es mediante estudios imaginológicos, planteamos un tratamiento para este problema grave de afección en base a un abordaje no sólo del problema local de la úlcera, sino de la etiología que la produce. El abordaje que planteamos en este tipo de pacientes que tienen úlcera venosa es, como hemos dicho, primero un diagnóstico correcto de la causa de la úlcera y luego el tratamiento local junto a un tratamiento compresivo que necesariamente tiene que realizarse más el tratamiento etiológico, que en ese aspecto hay diferentes modalidades de tratamiento de esa insuficiencia venosa que es la responsable de esta úlcera venosa. Estos tratamientos se realizan en su mayoría en el consultorio, pero hay una subpoblación de pacientes en que, por diferentes razones, los tratamos en domicilio. También conversamos con la Magíster Lucía García Parodi sobre cuáles son los tratamientos para acelerar la cicatrización de las heridas complejas. La cicatrización es un proceso complejo en el cual intervienen múltiples factores y por los cuales tenemos que tener en cuenta para plantear el tratamiento. No todos los pacientes responden al mismo tipo de tratamiento, por lo tanto, desde la clínica de heridas lo que hacemos es un abordaje integral sobre la etiología o la causa que provoca esa lesión y qué tipo de tratamientos pueden ofrecerse al paciente que van a ser en forma individualizada e integral. Desde la clínica de heridas ofrecemos diferentes tipos de tratamientos que van desde la terapia depresión tópica negativa, la ozonoterapia, la terapia biofotónica, plasma rico en plaquetas y otras posibilidades terapéuticas adaptadas a las necesidades de cada herida que tiene ese paciente. Deben saber que las úlceras crónicas tienen solución. Los invitamos a consultar a la clínica de heridas para acelerar ese proceso de cicatrización. Los esperamos.